La derecha, la derecha, la derecha de mi corazón Es la derecha, es la fiesta, la soledad y la sabiduría Se han cumplido, se han salgado, para los bravos de nuestra fe Es la derecha, es la que pese de mi corazón Es la violencia, es la honra de su herida Así que pasaba de un día Con nuestros antepasados Pues cuando se divertían Por eso lo hemos copiado Un recuerdo de un minuto Con eso estamos cantados Pero qué vamos a hacer bien Pues también hay tu cuidado Danieleta, Danieleta Danieleta de mi corazón Es la reina de las fiestas Por soledad y gran adicción Se agudirá la mañana Para nunca volverlos a ver Que el recuerdo se ha dado presente Pues ahora vamos a beber Para nunca volverlos a ver No se agudirá la mañana de mi corazón No se agudirá la mañana de mi corazón Por soledad y gran adicción Se agudirá la mañana de mi corazón Para nunca volverlos a ver Que el recuerdo estará tan presente Pues ahora vamos a beber Viva la Virgen de la Encina Viva Hoyo de Manzanares Viva Y viva la Caldereta Hasta el año que viene Gracias